Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Rubén Zambuesa, dispuesto a escuchar ofertas. El veterano futbolista de 36 años, Rubén Zambuesa, confirmó que sigue en gran nivel luego del semestre que presentó con los Diablos Rojos del Toluca en el torneo Guardianes 2020. De forma que a pesar de la edad, el creativo sabe que sigue teniendo mercado, sobre todo dentro de la Liga MX. De acuerdo con el periodista de W Radio y Diario Record, Jonathan Peña, ha indicado que Zambuesa no se cierra a escuchar una buena oferta en este mercado de cara al clausura 2021. Así que no tiene del todo asegurado su estancia con los Diablos, aunque Rangristante lo tiene contemplado para su plantilla y dentro de sus hombres fundamentales. Zambuesa tiene contrato con el club choricero hasta junio de 2021, por lo que se espera que sin problemas logre cumplirlo. Pero en este mercado de invierno todo puede suceder, ya que demostrará que su calidad sigue intacta y quitó dudas al respecto de si la edad afectaba en rendimiento. Antes de firmar con Toluca, Zambuesa estuvo en el radar de las Águilas del América y de Mazatlán FC, pero finalmente no pudo concretar su llegada a esos clubes por falta de cupo y las pretensiones económicas que tenía. Sin embargo, no se pudo descartar una de estas posibilidades en el siguiente semestre. Aunque de momento no hay oferta, pero la oportunidad existe. ¡Suscríbete!